Avanzamos con la información, momento de recibir a nuestro invitado del día de hoy. Tengo el gusto de tenerlo nuevamente aquí en piso al ingeniero Daniel Boya para hablar de un tema más que importante, el bienestar animal. Ingeniero, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias, Catiusca, de vuelta por la invitación. Y acá, bueno, presto para compartir un poco de algo que apasiona mucho, el tema del cuidado animal, y un tema que creo que está en auge ahora, ¿verdad? Mucha gente hablando de esto y, bueno, me parece pertinente tocar algunos puntos y compartir un poco. Así es, ingeniero, porque hablamos mucho de lo que hace a la producción en líneas generales, hablamos de la alimentación, hablamos de otros puntos que sin dudas también forman parte importante de todo lo que hace a la cadena productiva. Pero, ¿cómo impacta, ingeniero, el bienestar animal en la producción? Y principalmente, empecemos por definir en qué consiste. Cuando hablamos de bienestar animal, ¿a qué nos referimos? Bueno, mira, el bienestar animal es un tema relativamente nuevo, digamos. O sea, en lo que es la historia de la ganadería, estamos hablando de bienestar animal hace unos 30 años, más o menos, de manera consciente y dirigida, ¿verdad? Durante mucho tiempo pensamos que bienestar animal estaba muy relacionado a la infraestructura. O sea, darle a los animales condiciones, por ejemplo, de sombra, para que no sufran del calor, o de buena agua, buena alimentación, eso, la parte básica del bienestar animal, digamos, que está relacionada a esa parte productiva de que el animal no pase hambre, no pase sed, como vemos ahora con problemas de seca que tenemos, garantizarle calidad de agua y que estén libres de enfermedades. Y un punto que hoy se suma a lo que es el bienestar animal es a que pueda expresar su conducta animal, ¿verdad? Entonces, la combinación de eso es lo que hoy entendemos como bienestar animal. Pero nosotros como productores queremos dar un paso a lo que es el bienestar animal visto desde afuera, digamos, y tratar de ver hacia adentro. Pero tratamos de ver lo que es el buen trato al ganado. Encontrar la forma de tratarle mejor al ganado para que el ganado responda mejor también a todo lo que hacemos, ¿verdad? Yo saco como conclusión estas dos semanas que estuviste por la Expo. Nosotros podemos decir que Paraguay creció muchísimo en genética, en sanidad, con nuevos mercados, en nutrición, ¿verdad? Pero cuando hablamos de manejo, todavía nos estamos quedando un poco cortos hablando netamente de infraestructura. O sea, nosotros decimos que tenemos que rediseñar nuestros corrales, tenemos que diseñar la forma de nuestros potreros. Y muchas cosas muy relacionadas a la infraestructura, que es lo más simple, digamos, ¿verdad? Pero este tema de buen trato al ganado ya es un poco más profundo y un poco más al nivel de la gente que está día a día con el ganado. Dentro del bienestar animal también lo que se mencionaba mucho era el uso de la bandera blanca, por ejemplo. Sí. Que cuando empezábamos a hablar de todo lo que implicaba bienestar animal, decían, bueno, el uso de la bandera blanca. Sí. Y algunos entendían que quedaba solamente en eso. Exactamente. O sea, esa es una de las problemáticas que yo hoy veo desde la experiencia que tengo en el campo, digamos. Es que no se entiende muy bien, porque es el uso de la bandera en vez del chicote, por decir así, ¿verdad? O en vez de golpearle al animal, vamos a usar la bandera. Pero no se entiende muy bien cómo usar la bandera ni por qué, ¿verdad? Entonces, dentro de esta tendencia, por decir así, o de lo que nosotros estamos entrando a estudiar un poco sobre el comportamiento animal, tratamos de entender cómo usar la bandera correctamente. Y por sobre todo, respondiendo un poco a la pregunta de qué es lo que nos da de beneficio a nivel productivo, porque eso es lo que busca el productor, es que nosotros nos damos cuenta que por causa del estrés que le causamos al animal por un mal manejo, estamos teniendo pérdidas, que ahí encontramos un factor limitante en la producción, digamos. O sea, vos ponés la mejor genética, la mejor nutrición, y la respuesta a lo mejor no es al 100%. Vos estás subiendo dos o tres pasos en cuanto a que podés subir al quinto o sexto escalón. Entonces, es como que estamos tapando ese potencial que tenemos por, de repente, un mal manejo, o el mal trato, digamos. En donde más se ve esto es en la faena, ¿verdad? Donde se ve que en la industria frigorífica tenemos un desperdicio de carne, por decir así, de carne golpeada que llega al frigorífico y es un descarte. Y ese descarte, el que pierde es el productor al final, porque lo que termina siendo es otra vez un problema de precio, ¿verdad? Porque te dicen, bueno, tu carne, o sea, esto rindió al 50 o 52% en cuanto a que podía rendir 54 o 55% si ese animal llegaba en condiciones al frigorífico. Entonces, ahí nosotros vemos muy fácilmente. Pero después hay muchas pérdidas silenciosas en el campo que son un poco difíciles de evaluar, ¿verdad? Y después es el día a día, ¿verdad? En el trabajo en el corral, en el trabajo en el campo, digamos, los beneficios que tenemos cuando empezamos a trabajar un poco más conscientemente con los animales son enormes, ¿verdad? Menos riesgos de accidentes, mejor respuesta de los animales, menos esfuerzo físico. O sea, es empezar un poco a cambiar ese chip del manejo antiguo, digamos. Yo empecé a trabajar con ganado a los 12 años y lo primero que me enseñaron era manejar un arreador para poder mover a los animales. Hoy en día eso ya no es necesario, ¿verdad? Hoy en día nosotros nos damos cuenta que los animales no nos ven a nosotros como predadores porque eso es lo que nosotros pensamos en el manejo, que nosotros somos predadores y nuestros animales son presas. Y no es así, nosotros somos cuidadores de nuestros animales. Y, bueno, más o menos por ahí viene toda esta línea de trabajo. Mencionaste uno de los puntos que también solemos tocar mucho acá en Pro Banadería, que es el estrés de los animales. Hay gente que se queda asombrada e inclusive lo toma a modo de chiste cuando decimos que los animales también se estresan. Ahora, ¿por qué se puede llegar a estresar un animal, ingeniero? Hay varios puntos, pero si te voy a dar un ejemplo específico es nosotros tenemos que trabajar con los animales en el corral en diferentes momentos del año, digamos, cuando hay vacunación, cuando hay diferentes tipos de trabajo que tenemos que hacer donde le sacamos del ambiente natural, de su potrero, digamos, y le llevamos al corral. Ese momento de trabajo en el corral puede ser muy estresante para el animal, porque el estrés, en cierta manera, o la definición de estrés en el animal es generarle miedo. Y la forma en la que normalmente se mueven a los animales dentro del campo es a través del miedo, ¿verdad? Es a través de gritos, es a través de una presión, es a través de esas costumbres que tenemos y eso le genera un tipo de estrés. Otro tipo de estrés, por ejemplo, es cuando nosotros, digamos que movemos, por ejemplo, algo que le genera estrés a la vaca y que pareciera increíble son los perros, ¿verdad? Nosotros ir a hacer trabajos de control de terneros, que vamos entre cuatro o cinco personas a caballo y que cada uno tiene dos o tres perros, una jauría de perros se va a ayudar a hacer el rodeo, realmente eso es algo que le estresa a la vaca, ¿verdad? Y ese estrés, como digo, es a lo mejor no pareciera, no es visible, pero en el resultado final de preñez te das cuenta de que no llegaste a los objetivos porque tenías un problema de ese tipo, ¿verdad? Entonces, o sea, esa es una cosa. Y después hay varias cosas que pueden generar estrés. Después están los estrés de tipo físico, el estrés hídrico, o sea, el estrés calórico, el estrés nutricional, cuando se hace el destete, por ejemplo, se le separa a la madre de la cría, eso le genera un estrés a la vaca. Entonces, todo eso hoy estamos empezando a estudiar y empezando a entender un poco el comportamiento realmente de la vaca, ¿verdad? Y tratar de que todos esos momentos en los que nosotros tenemos que actuar sean de menor estrés posible para la vaca, porque eso te responde directamente. Claro. Ahora, si tuviéramos que hacer una lista de recomendaciones para alguien que de repente, bueno, piensa que está aplicando bien estas normas de bienestar animal, pero sin embargo, no lo está haciendo todavía, ¿cuáles serían algunos tips o ítems a tener en cuenta que se podrían aplicar como también para ir ayudando al momento de producir, al momento de estar en contacto con los animales? Bueno, mira, hay recomendaciones así muy simples y que se aplican mucho, ¿verdad? Que es, por ejemplo, las prohibiciones. Porque vos cuando prohibís algo es como que es un poco más simple. Entonces, vos decís, bueno, prohibido gritar, prohibido pegarle a la vaca, prohibido perros en el corral. Esas prohibiciones, digamos, que funcionan muy bien, pero tienen que venir acompañado de una recomendación de entonces qué hacer, ¿verdad? Entonces, yo diría, cuando trabajamos en el corral, no llenar el corral a su totalidad, sino que tratar de usar el 50% de la capacidad del toril, ¿verdad? Porque en el corral tiene todo un sistema donde el animal va entrando de a poco al brete, ¿verdad? Entonces, en los lugares de mayor encierre, no llenarlos demasiado, o sea, que el animal no se sienta asignado de más, sino que cargar un tres, ¿cómo se dice?, un dos tercios de la capacidad. Esa sería una recomendación así muy fija, no usar perros, usar banderola, pero aprender a usar la banderola como señal. Porque el animal, el bovino tiene una, la forma de ver del bovino es diferente a la del hombre. Entonces, al bovino le llama mucho la atención los movimientos laterales que hay a los costados, porque es su forma de defenderse, ¿verdad? Entonces, aprender a usar la bandera, no es solamente usar ya, porque antes la recomendación era tener la bandera, ahora es aprender a usar. Bueno, y básicamente, por ahí pasa, cuando vamos a mover los grupos, es tratar de entender la velocidad de la manada y no mover demasiado rápido cuando tenemos ternero, cuando tenemos toros. Y, bueno, esas son cosas puntuales. Pero este es un tema muy largo, o sea, que, bueno, que, y que es muy interesante porque esto da beneficios directos, no tiene costo, ¿verdad? Y se trata de capacitar a la gente que está trabajando. Cuando hablamos de la bandera específicamente, ingeniero, ¿cuál es el uso correcto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo realmente implementar esto en el día a día? Bueno, la bandera es algo que simplemente te ayuda a que el animal vea que vos sos algo más grande de lo que sos, verdad, entonces, y entonces te ayuda a trabajar un poco más de lejos del animal que tener que estar muy de cerca. Y te ayuda a bajar del caballo para poder trabajar de a pie. Entonces, yo directamente ya no trabajo más a caballo dentro del corral, ¿verdad? Anteriormente, antiguamente, se hacía eso. A caballo se metía los animales al corral. Entonces, la bandera te ayuda a aumentar tu tamaño, poder trabajar a mayor distancia, pero, por sobre todo, es una señal visual para que cuando vos dirigís tu manada hacia el lugar que querés dirigir, los animales que están al frente, inclusive, puedan ver que vos estás atrás. Entonces, no se dan la vuelta, se van hacia donde vos querés que esté. Entonces, o sea, en ese sentido, es algo que hay que aprender a usar. No es un elemento para estar golpeándole al animal o para estar tocándole de cerca, ¿verdad? Entonces, básicamente es eso. Es algo que te ayuda a trabajar de más lejos y eso te da mayor seguridad a vos, ¿verdad? Porque cuando trabajas con un animal de 400 o 500 kilos y si el animal se da vuelta y te ataca, tenés todo para perder, ¿verdad? O sea, la gente de por ahí no tiene mucho en cuenta el riesgo que muchas veces se tiene en el campo y la cantidad de accidentes que ocurren, ¿verdad? Se ningunea eso y es una realidad. Entonces, además del bienestar animal, de por sí para el bien de los animales, es para el bien nuestro. Claro. Ingeniero, también teniendo en cuenta esto que mencionas y hablando del estrés que pueden recibir los animales, ¿qué tan estresantes somos nosotros las personas para el animal? Depende. Porque, mira, yo conozco, como sabés, yo estuve en África. Sí. Bueno, el bovino en África es el mismo que en Paraguay, ¿verdad? Lo que es diferente es la gente que le maneja el bovino. Acá, en Estados Unidos, en Argentina, en todos lados. Cierto, hay diferencias con las razas y todo eso, ¿verdad? Pero la mansedumbre de un animal depende de la experiencia que tuvo con la persona que está cerca. Entonces, en un lugar donde el manejo es muy agresivo o violento, la persona es un factor de estrés para el animal. Cuando el animal ya escucha que viene una persona, ya se asusta y ya empieza a generar cortisol, ya empieza a generar todo eso, que es un problema, ¿verdad? Pero si vos estás en un lugar donde el animal ve y sabe que vos sos el que le trae la comida a la batea, que le pone la sal, que le mueve a un potrero donde tiene buen pasto, entonces vos sos un aliado del animal. Y el animal no te ve con ese miedo, respeta, tiene una distancia. Al animal no le gusta que vos te vayas a tocarle, por ejemplo. No, es un perro, es un bovino. Entonces, depende de cómo sea el manejo en ese lugar. Y eso es muy fácil de ver porque vos te vas a estancias donde te das cuenta simplemente al entrar el comportamiento de los animales. El comportamiento de animal está directamente relacionado al trato que recibe en ese lugar. Vos estuviste también hace poco dando una disertación, en un curso, un taller muy importante acerca de bienestar animal. Me imagino que estuviste tocando también estos puntos. Sí, totalmente. Y por sobre todo tocando el punto con gente que está con los animales día a día y tratando de encontrar esas experiencias, digamos, de lo que nosotros vemos día a día, ¿verdad? A mí me preocupa un poco la evolución que tuvo la ganadería del Paraguay desde hace muchos años y que en el manejo seguimos todavía con algunas costumbres, digamos, ¿verdad? Y esas son cosas difíciles de sacar. Yo cuando le hablo a la gente, a la gente con la que trabajo, del tema del perro, mucha gente se ofende, ¿verdad? Porque toma como algo muy personal, ¿verdad? El perro es la mascota, pero el perro no es para el corral. El perro es para la casa, para ahí cuando estamos. O sea, por eso son cosas así muy culturales, ¿verdad? Entonces, bueno, el taller fue justamente para eso, para compartir un poco las experiencias que todos tuvieron en esa... O sea, que todos tenemos y vemos puntos muy comunes, ¿verdad? El comportamiento del animal es el mismo en todo el mundo, ¿verdad? El animal, el bovino, responde principalmente a tres leyes que son de manada, son de seguimiento y tienen una distancia de seguridad. Con base a esos tres conocimientos te ayudan a todo el resto del manejo que vos tengas que hacer. Entonces, en el taller lo que hicimos fue profundizar esas tres cosas y entender cómo está compuesta una manada, los animales, los bovinos son gregarios, les gusta tener esa composición, les gusta saber quién es el dominante, quién es el que es el colero, digamos. Entonces, todo eso tiene ya varios estudios, varios años que se está viendo eso. Entonces, bueno, en eso se basó el taller. ¿Consideras que ahora, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional en el mundo, es como que se va tomando más en cuenta este tema de cuidar todo ese proceso del animal, todo su inicio, su infancia, su crecimiento, ¿se va poniendo más atención o todavía falta? No, claro que sí, Catiuja. Eso es una cosa muy llamativa, porque si bien hoy la ganadería, hay gente que critica la ganadería, critica por dos cosas nomás, por la parte ambiental y por la parte del maltrato o buen trato al animal. Yo creo que, o sea, podemos simplificar en eso. Entonces, es tarea del ganadero mostrar lo bien que hacen las cosas, tanto a nivel ambiental como a nivel de buen trato al ganado. Pero para tratarle bien al ganado, tenemos que entender el comportamiento del animal. No es solamente construir hermosas infraestructuras que al final no sabemos muy bien cómo manejar. Entonces, me parece que por ahí viene y por ahí viene también este crecimiento que nosotros estamos teniendo en Paraguay. Hay mucha gente súper interesada y que se está capacitando en esto. Y bueno, o sea, a nivel mundial hay referentes, ¿verdad? Que yo creo que para mí personalmente una persona que cambió la visión del bienestar animal es Temple Garden, que mucha gente conoce en el ambiente. Otra persona se llama Bud Williams, que trabajó muy bien. Estos dos norteamericanos son. Y para mí mi referente es Marcos Jiménez Apiola de Argentina, que escribió libros y explica por qué tenés que usar la bandera y cómo tenés que usar la bandera. Lastimosamente, para mí pasaron más o menos 30 años de trabajo y ahora yo leí sus libros y digo, ah, ahora entiendo mejor, ¿verdad? Y cuando empezás a aplicar, automáticamente tenés el beneficio, digamos. Y es tan increíble que a la gente le cuesta creer, ¿verdad? O sea, cuando vos ves algo tan bueno y tan barato, o sea, o que no cuesta nada, vos estás empezando a pensar, ¿y dónde está la trampa, verdad? O sea, pero es así, es simple. Todo el trabajo que se viene haciendo en nuestro país, el mejoramiento genético, toda esa inversión que ya se hizo, que se viene haciendo y se va a seguir haciendo, ¿se puede venir abajo si no hay cuidados? Es que el resultado, todo el resultado de todo ese mejoramiento depende finalmente del manejo. Depende de eso. Y lo que la gente ve de afuera, ve la genética, ve todo muy lindo, pero lo que más va a ver es el manejo. O sea, ¿cómo maneja la gente acá? ¿Somos buenos con los animales o somos unos salvajes con nuestros animales? Entonces, yo pienso que eso es algo que nos tiene que definir. Y es un factor diferencial también, ¿verdad? Nosotros podemos decir, acá en Paraguay, nosotros, estos son los criterios de manejo que tenemos y nosotros procuramos manejar mejor nuestros animales de esta forma, ¿verdad? O sea, creo que las condiciones están dadas, ¿verdad? Y no es nada, o sea, no estamos hablando, no estamos trayendo algo así que es una locura que, no, o sea, es, sí es, es hablar con la gente, es hablar con la gente y también tenemos que entender que el trabajo con el ganado incluye a la gente. La gente tiene emociones, tiene sentimientos, tiene días malos. O sea, el personal en el campo, si es que un día está nervioso y se va a trabajar, posiblemente va a reaccionar de otra manera al animal. O sea, está cansado. Entonces, todas esas cosas influyen y todas esas cosas tenemos que tener en cuenta las personas que, en cierta manera, dirigimos equipos de trabajo, ¿verdad? O sea, ese sería más o menos el mensaje, ¿verdad? Ingeniero, realmente un placer recibirte el día de hoy. Y, bueno, por lo menos tener un pantallazo porque, como dijiste, es un tema muy amplio que tiene muchísimo todavía por tocar, pero tenerte y recibir, por supuesto, también tus recomendaciones es muy valioso. Bueno, te agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación y, bueno, cuando quieras, estamos por acá. Ya estamos acá en Paraguay, así que estamos.